Insólito, honestamente entiendo que no hay que permitir esto, se está haciendo algo al más pur estilo Dark City, la película aquella de Alex Proyas, con Jennifer Connelly, que trataba el tema de la reescritura de la realidad. Cuando yo veo a una ONG que está incluso haciendo contenido y pagando publicidad para transmitir el mensaje de que celebrar el 27 de febrero como la independencia dominicana es racista, me digo, ok, a esto hay que ponerle, hay que ponerle un alto. Vamos a ver, antes de yo dar mi opinión, Edwin. No voy a leer todo porque el texto es muy amplio y dicen que después de, dando la data, y se llama el sitio para que lo puedan ver, Incultured Company, algo así, que puede usted ponerlo, vuelvo a decir literalmente, Incultured Co, pone junto todo, Incultured, de dedo, co. Que dicen que después del año de la revolución haitiana, en 1804, la isla siguió dividida entre un Haití libre y una colonia con esclavitud en Santo Domingo. La población esclavizada y personas mezcladas rechazaron las condiciones de esclavitud que permanecían y juntos trataron de tumbar el gobierno de sus amos españoles para unirse a Haití, proclamando que Santo Domingo se iba a convertir en Haití español. Finalmente Haití les respondió a los rebeldes negros dominicanos y a sus deseos de unificación. El presidente haitiano Boyer dirigió a sus exmilitares a Santo Domingo el 9 de febrero de 1822 para terminar con la esclavitud, unir la isla completa y proteger sus fronteras contra la colonización y la invasión europea. La isla se convirtió en la única nación caribeña independiente y el único lugar donde se terminó con la esclavitud. Entonces dicen también que las naciones esclavistas rodeaban y amenazaban a la isla constantemente. La isla completa se convirtió en un refugio para personas esclavizadas que escapaban y para personas negras y mestizas libres de las Américas. Comunidades de personas negras libertas que escaparon a la isla establecieron ciudades como Samaná. Y por ahí se van. Ellos plantean que se dio una especie de entendimiento entre lo que hoy se conoce Haití y esta parte de la isla que terminó siendo República Dominicana. Sí, y que los negros dominicanos, los negros establecidos en República Dominicana o en este lado de la isla más bien, este lado de la isla que no era República Dominicana, claro, aceptaron eso en buenos términos y que incluso digamos que hasta lo pedían, ¿no? Estaban muy de acuerdo con eso. Yo creo que es un tema muy... Ok, pero ¿de quién dicen ellos entonces que nos independizamos? No, no. De España. Lo que hubo fue una suerte de separación. Ellos manejan el término no como independencia. Ellos lo ven como una separación. Y se van y siempre y cada vez que hablan de ello refieren como verdadera independencia la restauración. La de España, la restauración. No, 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 la restauración, exacto. Sí, en 1865. 1865. Entonces yo sí creo, honestamente, que para... O sea, pero es para mi gusto, para lo que yo he podido leer o que he podido estudiar. Para mí nuestra verdadera independencia es la de España. Pero no podemos dejar de lado que sí nos independizamos de un régimen dictatorial que tenía Haití. Sí, porque aún con la anuencia de los jerarcas de mucho dinero en República Dominicana y esos viejos de mucho dinero estuvieran de acuerdo en estar, ¿verdad?, en tratar con Haití. Habían jóvenes, obviamente, todos esos jóvenes independentistas negros, muchos de ellos mulatos, negros en el caso de Francisco de Rosario Sánchez, sí veían condiciones de esclavitud, de sometimiento, digamos, ¿no?, de una castración de la voluntad. No había una democracia. Y si no había una democracia, ¿qué era entonces eso? No, no podemos tampoco llevarnos tanto de este afán de reescribirlo todo. No, 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 espérate un momento. Si hubo una independencia, hubo una independencia de Haití en 1844, de eso yo no tengo ninguna duda. ¿Qué es lo peligroso de todo esto? Que si tú terminas aceptando que es un asunto de racismo, te vas entonces a la franja en donde se entiende que la discriminación es negativa. Desarrollas un cargo de conciencia colectivo que hace entonces que gran parte de la ciudadanía sea manipulable y sea teledirigida, como está ocurriendo actualmente con gran parte de la población norteamericana. Por eso es que es nocivo comenzar a manejar esto con la premisa de que es racismo. Porque si es racismo, es expectivo y si lo es, entonces tú procuras que los demás se sientan culpables. Y eso es una desgracia. Y es por eso que no podemos, digamos, comprar eso. Iba a decir tolerar, pero decir tolerar, caer en intolerante, porque ciertamente cuando tú hablas de libertad de expresión, lo que tú estás haciendo no es defendiendo tu libertad de expresión. Cuando tú defiendes la libertad de expresión de manera genuina, tú estás defendiendo el derecho del otro a que piense diferente a ti. Porque si lo que tú estás defendiendo es tu facultad de expresarte, tú no estás defendiendo la libertad de expresión en términos prácticos. Tú lo que estás es usando eso para imponer tu opinión. Entonces, aquí hay otra cosa que se da, que es una desgracia histórica, y es que hemos descubierto que el progresismo de la izquierda, etc., en fin, terminan al final del día siendo más intolerantes que la gente de derecha. ¿Tú crees? Es un descubrimiento histórico que, claro, tú tienes, por ejemplo, en República Dominicana, y te pongo un caso... Yo casi como no generalizo con la derecha... Oye, pero te pongo un caso... Yo no generalizo con toda la izquierda. Por ejemplo, el ejercicio, oye bien, el ejercicio que hace Julio Jacín en su programa, que es un individuo de derecha, donde él lleva decenas de personas de la izquierda, los deja hablar, exponer sus ideas, Fernando Fernández, o Peña, Fernando Peña, mi profesor, un comunista, él va allá y dice todo. Él me dijo a mí que era el comunista, en la entrevista me lo dijo, soy comunista. Ah, ok. Me dijo, soy comunista. Entonces, ese ejercicio que hace Julio Jacín, que es de derecha, yo no se lo he visto a ningún progresista en este país, y tampoco se lo he visto a ningún comunicador sindicado de izquierda. Hay progresistas, hay progresistas que son tolerantes. Luis, yo sé que se llevan mucho del discurso que viene por los reivindicativos. Yo, a diferencia de ti, creo que sí que la discriminación es muy de nosotros los humanos, y que muchas veces discriminamos... No, no, pero es que es un derecho, discriminar. Es un derecho humano. Discriminar, satanizado, porque te quieren manipular. Discriminar positivamente, sí es cierto. Pero oye, escucha, es que tú no puedes imponerme a mí con quien yo quiero estar. No, no. Tú no puedes imponerme a mí, escucha, tú no puedes imponerme a mí por consenso social, a quien yo debo aceptar. Yo tengo todo el derecho del mundo a rechazar a quien me dice bendita gana. Tú no puedes prohibir a un negro que entre a un baño con un blanco. No, pero no para aclarar. Ah, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas, hace 50 años, hace tan solo 50 años se hacía. Tú no puedes prohibir a un negro como Michael Jackson, todavía siendo negro más o menos, que fue el único que lo pudo romper por la popularidad. Pero tú no puedes prohibir a un negro que se presente en sus videoclipses en MTV como pasó. Pero tú sabes, ese tipo de cosas no se pueden permitir. Y esos son hechos. That's facts. Ahí no hay problema. No, eso yo no te lo discuto, porque se supone que es algo abierto. Ahora, que tú socialmente me impongas a mí a quien yo tengo que aceptar y con quien yo humanamente tengo que desarrollar empatía por consenso social. Es una violación a mi derecho humano a decidir con quién y con quienes yo quiero compartir. Punto. Sí, punto. Pero sí te voy a decir algo. O sea, si tú, si tú accionar, colude con un bien público, como por ejemplo, le pasó a esta mujer que no la dejaron entrar a un restaurante porque tenía trenzas. Pensé que te ibas a Rosa Parks. Porque tenía trenzas. Ah, no. Lo de Rosa Parks ni hablar. Ya en esa época ya ni se acabamos de hablar, porque eso no hay ningún tipo de justificación. Pero que tú hablar, que no en pleno siglo XXI, en República Dominicana, un país máximamente mulato, porque eso es lo que somos, un país mulato. Y hay negros, pero hay mulatos. Esto es una acción mezclada. Que una mujer, porque tiene trenzas, no es porque es negra solamente, porque tiene trenzas y no le parece lo suficientemente bonita, elegante para entrar a Peperoni de mierda. No la dejan entrar. No la dejan entrar. Eso sí me parece una barbaridad. Y ya no salimos del tema, Neu. No, no, para nada. ¿Cuál era? Estamos en el tema todavía. ¿De qué es lo que comenzamos a hablar? Bueno, bueno. Lo de Incultor, ¿no? Lo de Incultor a mí me llama la atención. Porque si bien es cierto que ellos hablan, tú entras a su página, ellos hablan de una república dominicana, de una república, de tratar los problemas de la discriminación entre personas negras en República Dominicana y también los temas que ocurren en Haití por la, digamos, diferencia de clases. Ellos no hablan de República Dominicana y de Haití. Ellos hablan de hispaniola. Y eso sí ya me parece un discurso peligroso porque nosotros, independientemente de que tenemos rasgos comunes, tenemos costumbres muy comunes porque nos une África, también es cierto que nuestro paso por ser colonia española pues también nos distingue respecto a ellos. Y esa diferencia hay que conservarla porque somos así. No, y lo interesante es quien proponga que esas diferencias hay que erosionarlas para, digamos, llegar a una cultura común. Pero interesante porque entonces lo que se te plantea a ti como dominicano es que tú dejes tu cultura y abraces aquello porque supuestamente ese es tu origen. Pero resulta, y lo vuelvo a decir, que aquella cultura lo que produce es pobreza. Y eso es lo que nadie te dice. O sea, esa cultura produce pobreza. Y tanto es así que el haitiano se ve obligado a emigrar de su país. Ya sea República Dominicana, Estados Unidos, donde sea. Igual nosotros, igual nosotros. Nosotros somos un país de migrantes. Pero vete, a ver, Ucrania, Ucrania y Dominicano. En Rusia hay dominicanos. En Groenlandia tiene que haber dominicanos. Tenemos que irnos ya. En Islandia, en Islandia yo tengo una amiga. Entonces, dime. Gracias por ver el video.